¡Hola a todos mis desofiantes! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien. Si son nuevos por aquí y no me conocen, me presento. Mi nombre es Jimena y esto es El Rincón de los Libros. Hoy vengo con un video que tenía ya tiempo pensando hacer, pero no lo había hecho. Cuando fue el mes de septiembre, que fue el mes de la independencia aquí en mi país, hubo varios comentarios que me dijeron que era interesante y me mencionaron unos libros de otros países. Lo que se me ocurrió fue que podía hacer yo como una serie, a la que voy a nombrar Viajecito Literario, en donde les voy a recomendar libros que estén ambientados en diferentes ciudades o en diferentes países. Y como los del comentario del video fueron Italia, bueno, había sido Roma, pero específicamente me voy a abarcar Italia, pues hoy vamos a iniciar esta sección de Viajecito Literario con ese país. Así que sin más, vamos a empezar. El primer libro que voy a mencionar es Ángeles y Demonios de Dan Brown. Creo que este es uno de los más conocidos. Aquí nos encontramos con el profesor Robert Langdon, el cual es contactado por el Vaticano, ya que al parecer este grupo llamado los Illuminati quieren destruir este país. ¿Cómo lo van a hacer? Pues se supone que destruyendo, o sea, bueno, haciendo explotar la antimateria que va a destruir a la iglesia y a toda la gente que está ahí. Entonces quieren acabar con la iglesia. Este libro lo menciono porque realmente es un verdadero tour. Vamos por varios países, vamos a conocer varias cosas. Es un tour totalmente arquitectónico en este libro. Hay cosas muy padres. Y dejando de lado toda la polémica que hay aquí, todos los errores que podría llegar a tener, considero yo que es una muy buena historia y un muy buen libro. El siguiente libro que también tiene ambientada una parte en este país es El Conde Montecristo de Alejandro Dumas. Aquí nos encontramos con una novela de aventuras que se desarrolla en Francia, Italia y en algunas islas del Mediterráneo. Y el protagonista es Edmundo Dantes. Edmundo Dantes es un joven que está a punto de hacer ascendido a capitán en la casa naviera en donde él trabaja. Y no solamente eso, sino que también está a punto de casarse con una chica de la que está perdidamente enamorado. Pero el detalle viene cuando pues no es el único que está perdidamente enamorado de esta chica. Y pues genera envidias en su círculo cercano. A partir de ahí como que se va a empezar a desarrollar todo. Esta es una verdadera novela de aventuras, de acción, donde se tratan temas como la piedad, la traición, la venganza, todo eso mezclado aquí. La verdad es que es muy bueno. O sea, yo me acuerdo que si bien no lo acabé por otras cuestiones, me estaba gustando bastante. Entonces, pues es por eso que lo menciono aquí. El siguiente libro que voy a mencionar se desarrolla en un tiempo un poquito más antiguo. Y es El nombre de la rosa de Humberto Eco. Aquí nos trasladamos al siglo XIV en un monasterio en donde de repente empiezan a ocurrir una serie de asesinatos. En donde nadie sabe como muy bien, pues, cómo, dónde, cuándo ni por qué. Los monjes de este lugar creen que estos asesinatos son obra del diablo. Y al parecer tienen relación con este libro que se conoce como el libro de la revelación. Sin embargo, el hermano William de Baskerville no cree que esto sea así. Así que empieza a investigar junto con un joven. Ellos son los protagonistas. De hecho, el joven es como el protagonista. No me acuerdo de su nombre. Pero, pues, bueno, esto es lo que empieza a suceder. Si de por sí Humberto Eco en sí mismo es todo un personaje, sus libros no son para nada lo contrario. Y este yo lo súper recomiendo. El siguiente libro que voy a mencionar cabe recalcar que yo no lo conocía. De hecho, este libro lo quise mencionar porque fue por el que surgió la idea. Fue el que me mencionaron en los comentarios. Que se llama 113 después de Cristo de Michael Cooper. Este es un libro que tiene a Fabio como protagonista. Y a su mejor amigo que también es su jefe. Y resulta que este personaje puede viajar en el tiempo. Entonces, estamos en Roma y él puede viajar como a la Roma Antigua y en la Roma Actual. Y todo se empieza a complicar cuando, pues, aparentemente uno de ellos o los dos, no estoy muy segura, se enamoran de una chica. Y si esta chica se enamora de alguno de ellos o no sé muy bien cómo está la onda, pues, puede cambiar toda la historia. Porque, por lo que tengo entendido, ella es alguien muy importante. Entonces, todo se empieza a complicar. Esta novela es un viaje entre la Roma Antigua y la Roma Actual. Cosa que también está súper interesante. Pero no les puedo decir mucho porque, como les digo, yo no conocía ese libro. Simplemente lo quise mencionar. Sin embargo, la premisa hizo que me llamara la atención. Porque son viajes en el tiempo y no cualquier autor lo sabe desarrollar muy bien. Entonces, tal vez lo lea. El libro siguiente lo menciono porque, aparte de tener un valor tremendamente sentimental para mí, porque era un libro de mi abuela. Y también se desarrolla en Italia. Entonces fue como, qué mejor momento para mencionarlo. Es Corazón, diario de un niño, de Edmundo de Amichis. Este libro se ambienta en Turín y nos cuenta la historia de Enrique. Enrique es un niño y lo que vemos en el libro es cómo él va creciendo. Nos cuenta su día a día en la escuela, con sus compañeros, algunas cosas con sus padres, algunos cuentos. También hay como mezclados en el libro. El libro está contado de manera epistolar. Es decir, que todo el libro se basa en forma de cartas. Todo el libro está escrito en forma de cartas. Creo que el punto de este libro es como conmover, recordar. O sea, creo que uno lee este libro y recuerda cómo es ser un niño y cómo es ver la vida a través de los ojos de un niño. O sea, como si uno volviera a ser un niño, volviera a ser inocente y poder ver la vida de otra forma. Ya no como la ve uno siendo adulto. Es un libro tremendamente bonito. A mí este libro me encanta. Me hace como chiquito el corazón. Sé que hay una continuación. No la escribió el autor. Creo que la escribió un amigo. Pero de esa no tengo ni la más remota idea. Pero este, si quieren sentir algo bonito en el corazón, leanlo. El siguiente libro es La cartuja de Parma de Stendhal. Lo enseño en esta edición porque es la que tengo. Pero no es así de largo. No se asusten. Aquí trae dos libros. De hecho, es como la mitad, básicamente. Y este libro está ambientado en Milán. Y el protagonista es Fabrizio. Que nos va contando como su vida en los últimos años del control napoleónico en Europa. Recordemos que fue bastante tiempecito y unos tiempos muy caóticos. Es una novela psicológica en el tema de los personajes. O sea, hablando de los personajes, hay como mucho muy interesante en su cabeza. Y es muy bueno. Es una de las novelas más reconocidas también de este autor. Y en sus tiempos, cuando se publicó, fue considerada la novela más importante de su tiempo. Así que yo creo que hay que echarle un ojo. O sea, eso no sale nada más porque sí significa que algo revolucionó y algo movió por ahí. Suena un libro bastante interesante. Digo, suena porque este yo no lo he leído. Conozco gente que sí, pero yo no lo quería mencionar. Entonces, pues, se los dejo por aquí. Y la última novela, pero no por eso menos importante, es una habitación con vistas de Edward Morgan Forster. Sí, siempre me equivoco a pronunciar este apellido. Esta novela está ambientada en Florencia, en Roma y en Surrey. Surrey es en Inglaterra, que de hecho es el lugar en donde vivía Harry Potter, como dato. Y pues la protagonista es Lucy Honeychurch. Esta es una chica de sociedad que quiere abrirse camino en una sociedad que básicamente no la deja, no la permite porque es mujer. Ella está en esta edad de cuestionarse absolutamente todo y decide que lo que la va a ayudar es un viaje a Italia específicamente. Así que se va. Es una novela que tiene muchas críticas a la sociedad, pero también es una novela en parte de romance. Y es una novela que tiene un toquecito así ligeramente feminista. El autor es hombre, así que tampoco es como que sea una novela feminista. Pero me parece muy interesante eso, considerando también como la época en la que se cuenta la novela. Y me parece que sería muy interesante también darle una oportunidad. Y bueno, mis desafiantes, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Así se abre una nueva sección. Ustedes cuéntenme si conocen otros libros que estén ambientados en Italia. Y también díganme cuál quieren que sea el siguiente país. Porque pues también si no me dicen, para mí es un poquito difícil continuar con algunas secciones que de repente abro porque no me dicen con quién quieren que continúe. Entonces pues así nos nutrimos entre todos. Si les ha gustado el video, los invito a que me regalen un me gusta y lo compartan con algunos de sus amigos si creen que alguno de ellos les puede gustar. Tengo redes sociales, siempre se las dejo en la cajita de la descripción. Tengo Instagram, Facebook, TikTok y una cuenta de Goodreads. Donde suelo estar un poquito más activa a lo largo de la semana. Si no se han suscrito al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video. Y esta familia tan bonita que estamos creando siga creciendo día con día. Ya saben que yo los quiero un montón y nos vemos la próxima semana con otro video. Cuídense muchos chicos. Adiós.